Cuando entro por la puerta, me doy este paseo por estos árboles, entonces ya me voy poniendo en modo escucha, que lo que voy a hacer durante las próximas cuatro horas va a ser realmente atender a aquel que lo necesite. ¿Qué se le dice a una persona que llama al teléfono de la esperanza y te dice, me quiero suicidar? Realmente lo primero que se hace es explorar qué es lo que le ha llevado a esta situación. A partir de ahí, nuestro objetivo prioritario es que hoy no. Ya están los recursos de los voluntarios y dependiendo de la historia que nos cuente, ver qué anclajes puede tener esta persona para seguir agarrándose a la vida. ¿Cuántas vidas habréis salvado? No tenemos ni idea porque al ser confinados, al final cuando se acaba el teléfono no tenemos ese dato. Pero solamente durante el confinamiento hemos recibido 1.800 llamados de temática suicida. Uno de los grupos más importantes que llama aquí al teléfono de la esperanza son el de las personas mayores que se encuentran solas. Tenemos personas que llaman exclusivamente para agradecer la atención que le hemos prestado, otras personas que donan y otras personas que incluso hemos recibido testamentos que nos han legado porque nos consideran su familia. Los casos que más impactan son los de depresión, porque realmente ves que la persona está metida en un pozo. Para empatizar con ella tienes también que conectarte a nivel emocional, pero no puedes conectarte tanto como para tú también caer en el pozo con ella. Entonces realmente llegas a sentir todo el dolor que estas personas tienen. Cuando salimos y esto se apaga y se cierra la puerta, esto se queda aquí. Si no sería imposible ejercer este voluntariado. La vida sin esperanza para mí no tiene sentido.